Música Normalmente no sería base porque no me gusta mucho sentir mi cara con la base pero es súper ligera y no tapa los poros que me da mucha tranquilidad porque pueden respirar y además que ahora va a pasar de repente algún video así que por eso quiero estar un poco más presentable Música Voy a hacer eso muy rápido porque ustedes ya saben mi rutina de maquillaje natural ya les mostré eso una vez en el video pasado de mi vlog así que voy a hacer prácticamente lo mismo Música Música Just a whisper of steam on the crest of a dream while I walk in the dark ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!